Hola, hola, mi nombre es Sandra Pérez, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a tratar de hacerles un video cortico como todas las veces. Ay, me perdonan, es que yo soy muy lora. El video de hoy va a ser acerca de regalos plantuleros. Unos amigos vinieron a visitarme y una amiga y me trajeron regalos y quiero compartirlos con ustedes. Porque no hay mejor regalo que se le pueda hacer a un aficionado de las plantas que plantas. Entonces, espero que les guste y que lo disfruten. Bueno, el primer regalo que me hicieron mis amigos preciosos y encantadores. Voy a empezar con los regalos que me hicieron ellos, papacitos hermosos, divinos, bombones de pollos, tarrados. Estos son demasiado bellos. Son los chicos de Gema Terío. Por aquí les voy a dejar su arroba para que lo sigan en Instagram. Que tienen unas plantas súper lindas. Obviamente, algunas son de planta y sana. O sea, mentira, estoy charlando, pero sí, algunas sí son de planta y sana. Me trajeron este Philodendrum Berrucosum Fantasy. Yo ya lo tengo, pero el mío no ha querido progresar. Entonces, de pronto este tenga una rusticidad diferente, una genética diferente. Entonces, voy a pulirle un poquitito las cositas que tiene por acá y lo voy a plantar en sustrato para Philodendrum. ¿No les parece muy lindo? Mire eso. Es que es demasiado bello. Menos por detrás esa colita. Ay, no, qué cosa tan hermosa. También me trajeron de regalo, aunque yo también la tengo, como les dije en otros videos. A mí me encanta tener plantas de respaldo y sobre todo si son también de una genética diferente. Y me trajeron esta Monstera Adam Sonny Esqueleto. Miren esta hermosura. Ah, esas hojitas. Está divina. Esta es otra planta que yo de verdad la iba a traer en la última importación que hice de Asia. Y la verdad ya no me alcanzaba la plata, entonces bueno, me aguanté. Y cómo es que estos chicos vienen y casi me hacen morir de la felicidad al ver esta planta. Miren. Ah, yo no sé si alcanzan a ver bien. Es que estoy muy lejos de la cámara hoy. Es un Zingonio Podophilum Pink. Ah, hágame el favor. Yo me moría por él y ellos me lo trajeron. Entonces sí que lo voy a disfrutar. Como les conté también en otros videos, me estoy enloqueciendo por los Zingonios. Me están encantando esas plantas. También ellos me trajeron este Philodendrum. Es de los que saca como toda una hoja blanca. Me lo trajeron de regalo. Bueno, si alguien sabe cuál es el ID de este Philodendron, por favor, regálenme lo que me encantó. Me encantó. Mi amigo Joan, de acá de Medellín, me trajo este, que creo que es un enturio. He tratado de buscar el ID y no lo he encontrado. Si ustedes saben cuál es, pero es que miren esta belleza. Es demasiado hermoso. Miren la colita, el tallito. Lo tengo aquí plantado. Me lo trajo hace como un mes y estoy fascinada. Y esta macetita es otro regalo de mi amiga Nathalie, su esposo, de Jardín Lovers. Es una maceta muy pesada, en concreto, con color y le ha encantado a este enturio. Miren qué cosa tan bella. Ahora voy a seguir con regalos suculentos que me dio mi amiga de Sofiana Garden. Por acá tengo esta suculenta. Ella es muy pendiente. Ella es muy hermosa porque definitivamente yo no me acuerdo ni qué plantas no tengo. En cambio, ya cada que viene se queda grabada cuáles plantas yo no tengo y me trae de regalo. Nos hacemos muchos, muchos, muchos regalos plantuleros. Miren esta roseta tan hermosa. Les voy a bajar aquí a un lado el ID porque se lo acabé de preguntar otra vez y no ha contestado. Está como ocupada. Miren qué cosa tan amosa, esa roseta toda rojita. Es divina. Esta es otra que se va ahorita de plantada. Lo que sí sabemos pues es que es una Echeveria. Me regaló esta que es una suculenta pues que la gente dice que es una suculenta muy común. Pero a mí me fascina, me parece divina. Que es la Black Prince. Pero esta tiene como un patrón moteado de color como entre verde y el color característico oscuro de la Black Prince. Entonces me lo trajo para compartir conmigo esta rareza. No sé si sea un variegado, no sabemos. Pero está muy linda. Muy, muy hermosa. Estoy súper feliz con ella. Y por acá hay otra. No sé si es Echeveria o Graptoveria. La verdad no sé. Les voy a poner también el ID bien corregidito a un ladito. Miren estas bolitas hermosas y encantadoras y divinas y preciosas que parecen como confititos. Es una cosa muy hermosa. Es una, no sé si es Echeveria o Graptoveria. Raón. Está demasiado linda, linda, linda. Me imagino que es un híbrido. Está muy linda. No la tengo. Entonces me súper, súper, súper encanta. Saludando a unos vecinos que acabaron de pasar. Y por acá tengo otra Echeveria. Que tampoco me acuerdo de la ID. Es como les dije, como yo no las tengo. Miren esta cosita preciosa. Divina, preciosa y encantadora. Miren esas hojitas. Ay no, ¿qué es eso tan bello? Miren, 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 miren. Divina. Es otra Echeveria. También les voy a dejar el ID a un lado. Y esta es, creo que es una Pachiveria, Jocelyn Joyce. Yo tengo la Pamproteus que es muy parecida. Pero sus rayitas son como más gorditas. Y ella me trajo de regalo esta que está demasiado divina, hermosa. Yo no lo podía creer. Fue como otra de las revelaciones de este, de este regalo que ella me dio. Y estoy enloquecida porque tiene variegación. Es una variegación como de colores muy, muy, muy hermosa. Unas rayitas súper lindas. Y me la trajo ya enraizada y todo. Entonces yo estoy súper feliz. De todas formas, ustedes saben que a los plantuleros nos encanta compartir nuestras plantas. Y es una buena manera si ustedes tienen también plantas repetidas, hacer intercambios. Por ejemplo, les voy a grabar otro video de un intercambio que hice con una seguidora en Ecuador. Todavía no he destapado la caja. Acaba de llegar. Entonces luego de este video de los regalos que me hicieron ayer, les voy a hacer el video de un intercambio que hice con una seguidora. Espero que les guste. Les voy a mostrar también cómo empaca. Ella, según me han contado, empaca muy bien sus plantas. Entonces también voy a aprender de ella. Y los dejo. Espero que les haya gustado este video. Me esforcé por hacerlo cortico. Y quería compartir con ustedes de las cosas más lindas que le pueden dar a regalar a uno. Que es regalarle vida, regalarle plantas, regalarle lo que a uno le gusta. Chao. Lindos. No olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse. Para que YouTube les siga mostrando y sugiriendo mis videos si les han gustado. Gracias por todo el apoyo. Chao. Cuídense.